Casi un millar de empleados del Hospital Universitario del Valle quedarán cesantes luego de la oficialización de la ley de quiebras. José Marulanda acompaña a los trabajadores desde el momento en que se anunció la masacre laboral. ¿Cómo se vive en estos momentos, José? Buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el hall principal del Hospital Universitario del Valle, en donde en estos momentos los trabajadores se encuentran concentrados en asamblea permanente para tomar las decisiones que realizarán frente a la decisión de la Superintendencia de Salud de que el Hospital Universitario del Valle entre a ley 550. Hay una cosa clara, ha dicho Jorge Rodríguez, presidente de Sintraspí Clínicas, y es que el Ministerio del Trabajo, la ministra, más exactamente Clara López, ha dicho que no autoriza ningún tipo de despido aquí en el hospital hasta que no haya una reunión con la Gobernación del Valle y se aclare la situación. Y también desautoriza a la regional del Valle y el Ministerio del Trabajo a dar cualquier autorización para un despido de un trabajador aquí en este centro asistencial. Angustia, rabia y ganas de luchar son los sentimientos que se viven en la entrada principal del Hospital Universitario del Valle. Sus trabajadores escucharon con indignación como las autoridades del HVL se expresaron sin ton ni son, como 545 empleados y sus familias perderán su sustento. Así lo afirmó Héctor Fabio Restrepo, directivo de Sintraspí Clínicas. El director nos confirma que suprimen, primero, 400 vacantes que habían de 1.400 que estábamos por nómina, suprimen 400 vacantes y suprimen 545 cargos de 1.046 cargos que hay actualmente, quedando una nómina de 500 personas. La causa de la angustia y desesperanza que viven estas trabajadoras se debe a los mensajes de texto como este, que les han llegado empleados como José Julián Narváez. Nos están llegando los mensajes de texto mandados por Confernalco que nos presentemos allá para afirmar la renuncia. Con estos mensajes nos están mandando a la casa. A pesar de la incertidumbre que viven hoy los trabajadores del HV, la gobernadora Dilian Francisca Toro defendió la decisión tomada por la Superintendencia de Salud, respaldada por la Junta Directiva del Centro Asistencial. Lo más importante es que evitamos la liquidación del hospital universitario. Ya la Superintendencia Nacional de Salud hoy envió la resolución donde nos aprueba la ley 550, pero por supuesto se necesitan unos esfuerzos que vamos a tener que hacerlos. Los trabajadores del Hospital Universitario del Valle no dudan en afirmar que lo que se ha presentado en el HV es una masacre laboral, lo que generará en la ciudad y en el departamento una grave crisis social. Para los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, la decisión que acaba de tomar la Superintendencia Nacional de Salud, respaldada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es la antesala de la liquidación del hospital más importante del suroccidente colombiano. Estefani, esta es toda la información desde aquí, desde el Hospital Universitario del Valle. Sigue usted con más información en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. José, gracias. La del 26 de octubre fue tal vez la...